Otra entrega del NETFOR SPEEDOMI VELAO Oye, sigo grabando con mucha congestión, así que no voy a hablar mucho La otra entrega se nota, quizás la salga antes porque siempre los NETFOR SPEEDOMI los lanzó antes Pero está más enfermo que la chucha, así que vamos a ver cómo nos va con esta Veamos Me gusta este Así está mi ton, mi hermano Evento 15, mi compadre Veamos qué, que no lo leí mucho Creo que es una pista nomás Ah no, ah no, son varias, ya Le vamos a dar para mi compadre, con harta calidad Ahora le ajusté el volumen en Porsche, desde el window, así que no va a sonar tan fuerte como reentrega ¿Cualidad? Le vamos a dar para mi compadre, con harta calidad de la ¿Qué pasa, mi compadre? Oh, genial El de Rapos Ya choca con ese pelado Puta, no He estado viendo videos del Left 4 Speed, el High Stakes Que es el 4 Me han ganado con chotumare Ya sabéis que ha chocado Bueno, hago el fútbol Igual me motiva a jugarlo de vez en cuando El versión de PC, sí Ese sí me gusta más el de PC Ese es de Play 1 también Pero en esa época lo hacían como Road Studio los juegos No lo hacían los mismos Y bueno, tiene sus pros y sus contras Pero se ve mucho mejor el de El de PC No tiene comparación Se le puede poner caleta de chucha De mods Y también vamos a empezar a agregar Yo recuerdo que a veces le agregaba mods Bueno, le agregaba auto en esa época Y tenían tanta gráfica que me alentaba el juego Pero no aguantaba tanto Vertex Sale Puta no, chocó Esos barriles culiados Hacen perder Mira esa estatua que está ahí Que pasó Es interesante Y este evento es largo Así que ojo Con 5 pistas Y esto van a ser naps Ah no La base pero Puta merdita Neta la velocidad Puta el culo la tira Como conchetumare Estaba donde se llegó La tira como detrás del hueón La hueá como el pico Oh Van a hacer chocar este culiado Mira el conchetumare Puto Que hueá Como que explotó así No, esto me va a atacar Como extraño Se puso un spell Oh, esa hueá no la Y lo vi Como bueno Ah ya Ah ya Está barba Oh Como me bajó la velocidad Pero ñe Que hueá No entiendo a veces Las cosas que pasan En el juego Quiero entender Por qué sale un humo rojo Dale Puta la hueá Quería que chocara No, 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 no Sale, cuidado Sale, sale Quédate ahí nomás De lado Que escuche Espinas Puedo pasar por el Por curvas cerradas Cachai Justo se cruza Este culiado Oh, le pegué igual Suena un tiro fuerte Mira, se culiado Como tira barriles ¿Dónde saca tantos barriles ¿Dónde saca tantos barriles? ¿Por qué tiraba barriles? Oh, acá la tengo complicada ¡Ah, hijo de perra! Al final, po' weón Mira el conchetumare Sale Recta final Oh, no fue el segundo Weón Puta, no voy a O sí No, no, no Si choco con un vehículo Lo cagué Hasta la recta Oh, weón Hijos del perro Mira como se levanta mi hermano Segundo evento Guardamos Y vamos a hacer Obviamente el save state En caso de cualquier cosa Ya Como lo hemos estado haciendo En los últimos tournament O en lap note No, pues este es un Eh, tournament parece Con punto Entonces acá hacemos esto Mira Ponemos Mmm No está Guardado rápido Eh, debería ser Bueno, acá podemos volver Seguid a lo Ya Ya Vamos Vamos Vamos, pero Que vas armado Vale, velado Acá hay que seguir Acá Tontito El atajo no subió Para nada No Щelo Pele Pele No ¡Gracias por ver! ¡Mira! Ahora se llama lo bueno. Las cuatro estrellas, pronto. Bueno, ya no me está siguiendo. Acá tiene buenos detalles, esos como faroles. Tiene buenos polígonos, bro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay como tres estrellas más después del cuarro, si yo diría. A la aparición del helicóptero no aparece. ¿Por qué no aparece el tiro, cacho? ¿Y qué más? Aparte de eso, la espina. Sale, pues conchetumare. Puta, me pasaron un poco, weón. Ah, mira. Hola, ¿qué le hacéis? No, no, no. Buena, compadre. Aquí lo veo, güey. Curva abierta. Pero ahora este culeado me va a empezar a tirar la weá. Que llegó al... Al copa. Va a caer, va a caer. Che, tu madre, güey. Rápido, rápido. Va a tirar el misil. Aquí está, frente mío. Mira, dejártela embarrada. Mira, justo me lo tiré para allá, por mano. Chocay, chocay. Oh, no chocó. Creo que he tenido harto aire en el nivel. Así que... Va a sacar su buena puntuación. Chocay, chocay, chocay. Eso. Está muy detrás mío. O sea, muy delante mío. Yo estoy muy detrás de él. Ya, curva abierta. Cuando hay helicóptero hay que pudo tomar los atajos, güey. Que así el helicóptero no se mete en los atajos. Al menos 30 segundos más de pista para que termine, güey. Podemos perder, ojo. Quizás no último. No, no. Nunca digo nunca, güey. No, no. Va a salir el... Eso. Sí me gusta. Este culiar me puede joder la vida. Sí. Ojo. Ojo. Ay, qué bueno, bueno, la pasamos. Justo tiran la banda clavo. Lo tiran como de... Por los cuerdos minutos, por el modo bueno. Bueno, en el caso de que falle la grabación, hay más allá pitea como ese... Guardado rápido, que está al inicio. Está lo mismo porque repito el evento nomás. Sí, acá estamos por eventos, ¿no? Pasándolo así como por puntuación necesaria. De nuevo. Acá. Mota esas texturas de esa época, güey. Mira. ¡Gracias por ver! 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 hacer la curva en esta taja porque si lo hacemos mal, chocamos con los bordes y esta autoderrapa como la tula, estoy cachando, y acá puedo chocar, cacho, acá, oh, este puede hacer que pierda, puta la wea, acá choco mi compadre, estoy acá para el lado del toque, oh, está muy, está muy encima, amigo, acá no tengo visión, uh, esa wea fue épica, hermano, porque derrapeé harto sin querer, oh, voy a caer segundo, derrapeé harto sin querer, oh, no quiero caer segundo, no, me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado el juliado, vamos a ver la punta azul, oh, la wea mala, no, será puntaje perfecto, compadre, creo que vamos primero ya bomba, igual le ganamos ya la wea mala, pero bueno, parte del juego acá vamos a hacer la grabación aunque salí empezado una vez primero, primero quiero decir, por eso no aseguramos el triunfo pero ese pedazo de puto no, debe ah, maldición ya de nuevo, cortenla he tocado con 3, pues weón, que me pasa como que la trayectoria en que doblo es precisa para golpear al tránsito, weón y nunca tomo ese atajo, weón, siempre tomo el de tierra acá nos vamos por las minas oh, mala curva, weón aquí me va, por cuánto había que doblar ¿Qué pasa? ¡Fuera! 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 No, 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 no. Tengo que romperlo, no, porque no me queda... Oh, pero mira dónde me la he colocado, rompe. Justicia corta el camino. Ya tengo que hacer una curva que no me haga chocar con el borde, bueno. No me quedo clavado. No fue a correr el helicóptero, eh. Estoy haciendo un copa también, sí que... Usan ese nitro culeado. Acá... Oh, te meto. Van a hartar. Y salen, tío. Claro, a mí no me llega el resto, sí, tío. Perdí puntaje por lead the lead. Lead the lap. Tirar la vuelta. Mira la mamá, a la wea. Pero wea. Un chico al camino. Conchetum. ¿Dónde está cagado? Está choca, choca. No veo nada, weón. Pero mira, weón. Conchetumare, weón. Hijo del perro. Me han tirado de todo, weón. Conchetumare, weón. No sé si salga primero. Oh, la wea, la weón. Oh, me lo mal, que rebotó. Por acá, por acá. Este weón me va a pasar para los árboles, weón. Ahí voy a cagar. Me estoy jugando que me puse una roadblock. Con una parte muy extraña, weón. No sé si me puse una roadblock. Esa weón nunca ha pasado. Me la pusieron... Me la atajo, weón. Esa probabilidad, pero bajísima. La wea, mala, weón. Esa wea, la primera vez que la veo en el juego. Interesante, eh. ¿Qué clase de parche es eso? Cago la culpa, mal, weón. Ya, se llego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me dificulta de los copas ya después cuando meten como la spike más bloqueo y esa guaya no hay como probabilidad de de basarla cuando tenéis que chocar es mejor chocar que te pinches ahora porque si te pinches la rueda perdis por el tiro este conchetumare me ha lanzado N de misiles creo que me ha lanzado como rey ya o 2 en este nivel terminemos rápido esta pista culia porque quiero asegurar el club con el primer puesto me van a tirar un arroz bloqueo encima los culiaos ya igual estamos terminando conchetumare esta guaya me voy a cagar hijo de perra weon les dije al final corre 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 si pasamos pasamos pensemos pensemos conche de su madre weon oh el culiao al final pues weon lo cacharon y ahora por lo menos más probable es que ganemos sin sin ya si salimos último en la próxima ganamos igual tenemos 39 puntos y miga sale primero que haría con 30 cachai entonces hacemos no más elementos como corresponde y vamos finalizar esta entrega ya ahora sí lo último creo que está la versión larga hay una versión larga esta pista creo o quizás no no hay una versión larga esta pista Tantito. Tantito. No, hasta la versión corta. Estoy cachando. Oh, voy a chocar. Oh, voy a chocar. Oh, voy a chocar. Oh, bueno. Sabes que vi solamente la lap. A ver si eran dos o cuatro. Y parpadeo un rato. Y por eso... Policen ahí, pues. Agua mala. Oh, voy a chocar. Ya, esa weá está difícil, weón. Yo voy a tener que coletearme mucho acá, weón. Justo me tiran el barril puto. Ay. Los culiados. Oh, conchetumare. Oh, conchetumare, weón. Mira. No sabía. No sabía que existía eso. No. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No. Bye, gran chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!